hola chicos y chicas como están espero se encuentren muy bien esta semana conozco que somos amante de las motos y que mejor que pensar en este mundillo con las más baratas del ecuador si en esto tú conocerás motos chinas indias de marca de todo un poco todo será para empezar a dar nada más que decir antes que todo he visto que más del 90 por ciento que de mis vídeos no está suscrita suscríbete no toma ni un minuto y me ayuda muchísimo en serio lo agradezco número 5 chinera y gen star 150 empezamos con este motor seo hc 150 a palillo que cuentan con un arranque y pedal cuenta con un arranque eléctrico y de pedal tiene una potencia máxima de 10 de 10.72 caballos de fuerza a 7500 revoluciones y un torque máximo de 9 newton metro de torque a 6000 revoluciones por el minuto su tipo de frenos son de disco y de arranque disco delantero y arranque posterior su velocidad máxima estimada de 80 kilómetros por hora su capacidad del tanque es de 12 galones y ésta tiene un consumo aproximado de 135 kilómetros por galón es decir que estamos hablando de que puede rodar aproximadamente 50 con tres galones casi 300 kilómetros por tanqueada cada vez que le pongas gasolina tiene que cambiar el aceite y listo la llanta de delanteras son de 2.75 18 y la posterior de 3.17 esta moto cuenta con excelente autonomía y con un valor estimado de 1500 dólares es una de las motos de contado más baratas del ecuador suben agarra en pista su fuerza en ciudad que te permite llegar hasta 120 kilos de peso le hacen muy buena para trabajar y moverte dentro de la ciudad sin duda alguna es una de las mejores opciones para empezar en este mundillo número 4 vallad borgser 700 si nos vamos con una moto de vallad y es que esta moto cuenta con un motor de cuatro tiempos monocilínico también cohc a qué me refiero cuando digo cohc a que puede entrar tanto gasolina super como eco no varía esta tiene una potencia menor estamos hablando de 7.59 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto y un torque máximo de 8.25 nitrómetros de torque a 5500 revoluciones por minuto su cilindra real es de 100.2 caballos este centímetros cúbicos el diámetro en carrera es de 47 milímetros por 58 ml pero no varía mucho su tipo de arranque es netamente de pedal ya que no cuenta con un arranque de encendido eléctrico su transmisión es de cuatro velocidades no tiene quinta la alimentación es por carburador como la anterior su disco de clutch es bañado por aceite igual que todas las motos que veremos en el top esta cuenta con frenos de tambor delantero y trasero su llanta delantera es de 17 twin 17 y su llanta trasera también de 17 ambas son tubulares el chasis de esta moto tiene una distancia de ejes entre mil mil doscientos treinta y cinco milímetros así como lo mencionaba anteriormente su transmisión es hidráulica telescópica invertida y telescópica vertical el peso en seco de la moto es de 109 kilogramos esta cuenta con una capacidad del tanque de 10.5 litros su suspensión trasera es brazo oxidó oxidó oxidante de una tecnología de cinco posiciones es decir es muy buena esto le permite cargar 100 kilogramos de peso cuenta con una velocidad máxima estimada de 80 kilómetros por hora y su precio que es algo que me gusta bastante es de 1200 dólares es decir es una moto que no supiera que tranquilamente negociando con el proveedor la puedes encontrar hasta en 1100 hasta en mil dólares y haces un préstamo entonces no hay excusa para iniciar ninguno de las motos si quieres empezar con esta moto sin duda alguna la tecnología que permite bayac y su buen impulso la permiten ser una de las mejores opciones de este tono número tres tv sports 100 otro motor de cuatro tiempos co hc esta cuenta con una cilindrada de 99.7 centímetros cúbicos tiene una potencia máxima de 7.38 caballos de fuerza a 7500 revoluciones y un torque máximo de 7.5 newton metros a 5000 revoluciones por minuto esta cuenta con un arranque eléctrico ya pedal con una compresión 9 3 a 1 lo mismo que mencionaba le entra tanto super como eco estas todas estas motos pueden manejar con el copaís lo cual también la hace un poco más barata tiene un encendido también digital lo cual permite que sea un poco más cómodo la barra super la barra suspendida delantera es telescópica hidráulica y la atrás es un doble amortiguador hidráulico ajustable también en su llanta también son ring 275 por 17 y 30 por 17 freno delantero y trasero de tambor un peso en seco de 117 kilogramos una ventaja muy buena de esta moto es que cuenta con un aproximado de hasta cuatro galones y la autonomía es de 200 kilómetros por galón estamos hablando de que 800 kilómetros tiene o sea prácticamente con el tanque lleno más la reserva que es de 0.6 galones tenemos 3.2 3.8 galones por 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 moto entonces tranquilamente puedes rodar muy bien su economía de 200 kilómetros la hacen ideal para la ciudad está de cuenta con un precio estimado de 1566 dólares pero sin duda alguna de las mejores motos ya que su reserva su autonomía y su manejo es muy bueno número 2 daytona 0-150 si y toda la patrocinada una cuenta con una capacidad del tanque de 12.5 litros estamos hablando de 2 galones y medio su agro delantero y posterior son 18 grados tiene un tipo de llanta de asfalto que es muy bueno para lo que la ciudad su peso de seco es de 110 kilogramos viene con parrilla que se le permite bastante bien para los que manejar dentro de la ciudad y cargar peso sus motores de cuatro tiempos a palillos buenos cilíndricos 0 hc de 150 centímetros cúbicos una potencia máxima de 11 caballos de fuerza a 7.500 a 7.500 revoluciones por minuto esta cuenta con un torque máximo de 10 en nuestro metro de torque a 6.200 revoluciones por minuto su número de velocidad es de cinco velocidades una velocidad máxima estimada de 100 kilómetros por hora ninguna de estas motos es rápida no quieran correr con estas motos van a ganar el motor estas motos son para la ciudad para manejar para estar bien para trabajar incluso el enfriamiento de esta moto obviamente es por aire su sistema de arranque es eléctrico y a pedal su supresión delantera es telescopica de aceite y un doble amortiguador con resorte axial en la parte posterior su freno delantero de disco su freno atrás del tambor y esta moto sinceramente se me hace muy buena ya que la moto más barata del top llegando a costar 110 mil 100 dólares lo cual este lo hace muy económica a su vez pues este como todas las motos esta es una moto 150 igual que la primera obviamente las motos las dos motos chinas llegan a tener este cilindraje ya que permiten que tener una autonomía de velocidad un poco mejor en tanto rendimiento y combustible entonces sin duda alguna si quieres una moto barata esta es tu opción ahora bien pasemos a una moto de marca número 1 onda cv 110 con un tipo de motor co hc de 4 tiempos refriado por aire esta cuenta con un cilindraje de 109 centímetros cúbicos tiene una potencia máxima de 8.6 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto es la que más sube sus revoluciones y un torque máximo de 9 newton metro vector que hace mil revoluciones por minuto tiene una velocidad máxima estimada de 90 kilómetros por hora su sistema de encendido es de tipo eléctrico y a pedal tiene una tipo de transmisión de cuatro velocidades con una transmisión constante esta le permite subir y bajar subir y bajar tranquilamente una compresión de 9 a 1 lo cual también la hace buena para recibir eco país su peso en seco es de 102 kilogramos tiene freno delantero del tambor freno delantero de disco y freno trasero de tambor su rueda de 110 17 y su rueda posterior también es de 110 17 estas son buenas ruedas su tipo de suspensión es delantera telescópica su tipo de suspensión delantera telescópica y su tipo de suspensión trasera es de plazo occidental tiene una distancia entre ejes de 1117 milímetros algo que me gusta de esta moto es que es buena es una moto carne de perro como se dice vulgarmente y ya que puedes rodar puedes andar puedes chocarte yo viste incluso motos estas dañadas y siguen rodando o sea son buenas son una moto que te da una durabilidad quizás no tiene la misma compresión en cuanto a litros para como las anteriores pero es una moto que tú te la compras y te durará seis siete años y te lo que no te dará ninguna clase de problema eso es lo bueno que tiene onda y su motor eso sí su precio es de 1900 dólares es decir es la más cara de este top pero sin duda alguna creo que si quieres una moto si quieres invertir en una moto te la recomiendo ya que esto es una moto de años durabilidad y confianza excelente bueno eso ha sido todo de mi parte espero les haya gustado el vídeo ya saben que tienen que hacer darle like comentar compartir conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo vídeo nos vemos adiós